Makoke explica cómo será el prometedor futuro de su hija Anita. La mujer de Kiko Matamoros ha desvelado que su pequeña tendrá un gran futuro en el mundo de la moda al estudiar fuera de España. El mundo de la moda siempre ha sido uno de los preferidos de Makoke, quien no duda en acudir a diferentes desfiles de la mano de sus seres queridos. Para no perderse detalle del desfile de Hailey Preppy, celebrado en Madrid, la mujer de Kiko Matamoros asistió junto a su hija Anita. A sus 17 años la hija menor del clan Matamoros es toda una itriel, y así lo demuestra en sus redes sociales. Con miles de seguidores en Instagram, Anita es una YouTube e influencer, y hace poco salió a la luz la noticia de que presentará el programa Roomies, del formato Floxer, canal dedicado a los más jóvenes de A3 Media. Con motivo de este solicitado evento, Makoke ha querido desvelar los planes de futuro de su pequeña, de la que está muy orgullosa. El año que viene se va a estudiar fuera algo especial de moda, y está feliz. Se va a Milán, explicaba la empresaria, termina en mayo, que hace selectividad, y ya vuela sola. Me voy a morir de pena. Pero bueno, cada vez que pueda, iré. Son solo dos horas en avión, ¿cómo irá Málaga?, continuaba. Makoke no cierra la puerta a supervivientes. Además de explicar el prometedor futuro de su hija, Makoke ha expresado su opinión acerca de supervivientes. A pesar de que no le importe no estar entre los concursantes de este año, no cierra la puerta para participar en ediciones futuras. Mejor así, me quedo, que es el último año que voy a tener a mi hija conmigo y esta es la última primavera que está en casa, explicaba. Nunca se descarta ir a supervivientes, quizás otro año, declaraba Makoke.